Bien, estamos 27 de julio y mañana sábado todos a la casa de Alejandra festejarán... ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Un fuerte aplauso! Bien, arrancamos los cinco minutos de festividad. Claro. Muy bien, estamos todos aquí reunidos en el Paralelogunio. Mi nombre es Jordana Salomé Carrino Arrieta y le preparamos un pequeño detalle a nuestra querida ayudante. Aquí aclaramos que esto no es bebida, es bebida tropical o fioravanti. Ahí está, fioravanti. Y segundo, aclaramos que esto no es dinero del Estado. Ha salido de los bolsillos de sus papás. Voluntad de todos. Sí. Voluntad de todos. Y realmente hay mucho cariño. A ver, a ver, a ver. Y hay más regalos. Unos flores trajeron, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Por favor? ¡Por favor! Alejandra, ¿podría usted dar los nombres de los compañeros? Jordana, Jordana, Jazman, Luis, Ricardo, Zulay, Hugo, Saulo, Eric, Kevin, Josué, Panchito Fernández. A ver, ya dijo bastante, ¿no? ¡Panquito! 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 Y no me mencionó a mí, o si usted fuera de la lista. Ya. Y el doctor Vicente Refrio. Bien. Bonito el ramo. ¿Van a cantar? Sí. Sí. A ver. Perdón, a ver. Pasa el bol. Es que la caja tampoco. Pero tiene que sentarse ahí. Anda, apaga la luz y no hable tanto cuento. No, ya, ya. No, espérate, espérate. ¿Qué, qué, qué? Espérate, siéntese ahí. Mmm, difícil. Esa vocecita. Pero no se la acompañaron. Esa vocecita, muchachos, tengan cuidado. Venga, venga. Es que hay frente de una. ¡Pum! ¡Bum! ¡Pum! ¡Bum! 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 Así son los Politécnicos. Cuidado, se te quema el plástico. ¡Bravo! 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 Bueno, ya me van a hacer llorar ustedes ya mismo. ¡Muchas gracias a todos! La verdad es que en todo este semestre los he visto más a ustedes que a mis amigos. Y no me arrepiento porque vale la pena conocer a cada uno de ustedes. Espero que no dure, o sea, que nos conozcamos, que nos salvemos por ahí, simplemente durante este tiempo que soy su ayudante, sino que ya cuando estén todos profesionales, me den un trabajo. ¡Bravo! Chicos, gracias a todos. Te queremos Alejandro, te queremos. ¡Bravo! ¡Bravo! El brindis, el brindis primero. ¡Bravo! 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 ¡Para de mí, nos queda eso! ¡Cord! Debe que ser así. ¡Se acabo! Alejandra, tenga usted la camarita que hoy yo voy a hacer el brindis a ver en estas gotas de de dulzura queremos desearle a Alejandra lo mejor de lo mejor que este sea su mejor día que nos recuerde eternamente y yo le quiero decir que donde pasa Alejandra en las huellas queda el camino a la recibir ha sabido sembrar en nuestros corazones el sentido del deber las cosas bien hechas realmente sentimos ahora mismo lo que hace Alejandra significa que nunca falla y destacamos que es una labor de academia estudio y trabajo Alejandra tiene los sábados que viajar a algún pueblito en Guadaví llevar su arte en todos los sábados y ya está creando su empresa entonces cuando Alejandra dice ustedes son mis amigos probablemente tienen una mano que por todas las vidas vale la pena tenerla entonces muchachos aprendan a hacer amigos Alejandra tiene los nombres todos ustedes ustedes también y hacer amigos para el respeto para no morir solos pero los amigos de ahora son los que te ayudan bien en la escuela tú no triunfas si no tienes un grupo de amigos en la escuela tú no triunfas si no eres un médico y no triunfas si no te caes y te levantas yo le deseo a Alejandra todas las frases seren las que hemos leído todas y le deseo que recuerden a los muchachos que los han traído porque han cumplido un trabajo extra un gasto un dinerito extra y desea y quiero que lleve con amistad estas bellas damas a Jordana y Zulaya que son el motor de esta festiva que hemos formado un buen equipo un fuerte aplauso y los mejores para bienes para Alejandra salud 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 Pero Mil por ciento de cariño Pero a mí El día lunes Me dijo aquí mi amigo que quería bailar Pero como todos Todos somos aquí del curso Entonces todos vamos a bailar Pero tranquilo que yo les enseño mi pata A ver Yo diría A sacarse los zapatos ¿No? Quiero A ver chicos Entonces Creo yo Que si saben Cómo hacen Los pollitos ¿Cómo hacen los pollitos? Hacen así Pero tienen que hacer así Pollitos ¿Qué es lo que hacen? 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 Ahí también quieren que las gallinas ¿Cómo hacen? Igual Hacen así Igual Y el que no hace tres chocolates Bueno Ya lo voy a contar ahorita Voy a hacer contacto con los universales Ok Entonces van a seguir el ritmo de la música Después de la música Les van a hacer las palmadas ¿Ya? ¿Cómo van a hacer? Ya Mira Y ahí Una parte de la música Ustedes van a tener que ir bailándose ¿Sabes? Así Así Super Ya Ok chicos ¿Están listos? Claro Una práctica Una práctica A ver Esa es la lucha ¿Verdad? Ahora chicos la buena Con el encaradón subió Vamos, que todavía no se acaba la canción. Ahora llegó con un buen ánimo. ¡Gracias!